Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más de la campaña de Shadow of Tomb Raider Y ahora si vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer Bien, pero no tiene filo. Necesito algo para afilarlo Puta Necesito algo para afilarlo Afila el cuchillo en el campamento, ok El campamento está acá Fabricación de armas, accede al inventario para fabricar un cuchillo Bien El cuchillo, los atuendos Y por qué no aparece ahí como que Para darme una idea De cómo es el El objeto Bueno, el traje ¿Le puedo cambiar la ropa por separado al parecer? ¿Y cuál es el que tiene ahorita? A ver Porque aquí hay varios A ver, quiero ver Está este, chaqueta clásica Bomber Camisa El diseño original El de los Juegos que apenas salieron Ningún efecto Al parecer algunos objetos tienen Este, efectos Ah, ese Se ve chido Es de la Cuando jugué el DLC de la bruja En Rise of the Tomb Raider Hay un DLC Ese no lo subí Nada más subí la historia principal Ese es el primer juego Bueno, vamos a dejarle su traje original ¿Vale? Debería hacerlo bastante filoso Ok, ahora sí vamos a quitar esto Algo sigue sujetando las provisiones Hay otro cable Está ahí arriba Córtala Listo Ahora puedo recuperar mi equipo El arco Justo lo que necesitaba Porque se recuerdan ¿Por qué no empaque todo mi equipo? El día de ayer encontramos una Una puerta que podemos abrir con el arco Señorita Croft ¿Alguien? Adelante Miguel ¿Dónde estás? ¡Maldición! Ok, pero antes de continuar Este, saca el mapa Quiero ir a esta tumba De acá Recuerdo que Hace ahorita que estaba explorando yo Encontré una Zona En la que me permitía Bueno, agarra esta Bueno, voy a dejar esta cuerda aquí Es para allá donde tengo que ir Plantas de percepción Las plantas de percepción Se encuentran con mente En plantas azules Se usa en mezclas Herbales Para aumentar los efectos Ok Pero lo que quiero es el mapa Ah, si voy por aquí Creo que Es para la misión Y no quiero ir para la misión ahorita Quiero ir a la tumba Que encontré hace un ratito Creo que es por allá Si es por allá Ya ni vi el nombre de la tumba Porque normalmente tiene nombre Para seguir Necesitas un piolet Supongo que es las Las, ¿cómo se llama? Las que usamos para escalar Y parece que no lo traigo Así que pues Vámonos Lo que sí quiero ir a la cueva Donde este La cueva creo que está de este lado Porque ahí sí Sí puedo ir Sí, es aquí Cuidado Cuidado Otro Un corte con esas Esas cosas deben de estar Pero super oxidadas A ver Acá hay hongos Supongo que voy a regresar Por el otro lado ¿A dónde llevará esto? 30 de mayo Esta mañana Entramos en un territorio Inexplorado Y dejamos atrás El campo de caballos muertos Lleno de huesos decolorados Parece que Raleigh Va cada vez más De mal en peor Casi literalmente La pierna vendada Lo ha ralentizado Y ahora es el último Del grupo Cuando papá lo nota Desacelera Y se da vuelta Para ofrecernos Una sonrisa alentadora Su paso excesivamente ansioso Traiciona su actitud calma Pues pasa corriendo Ante nosotros En cuanto ve un giro Cresta o terraplén ¿Hay nada más que leer? Parece que no No sé si ir para allá O por acá A verle esta Que Urku sea el que guíe El camino De esta vida A la próxima Para que nuestro pasaje Sea seguro ¡Mierda! ¡Ay, güey! No sé si Lo más probable es que muera Porque no traigo la Ahí está Así se pudo Como no traía el pico Dije a lo mejor Y me sale que Que me tengo que agarrar Y me iba a acabar Muriendo ahí Parece que describe Una cámara oculta Cerca de aquí Una cámara oculta Porque por aquí vengo Espero que la cámara oculta Sea la de acá Brinca Ah, no Si me tengo que caer Es que me saqué de onda Botas, nuevo equipo Botas, emplomadas Que dicen Creación de atuendo Algunos atuendos Otorgan beneficios En el juego Cuando los usas Cambia de atuendo En los campamientos Accediendo al menú De inventario Supongo que tengo que ir Al campamento Ahorita puede que vaya Debe haber alguna salida Posteriormente yo vendré A hacer ese Volveré cuando tenga el pico Volveré cuando tenga el pico Igualmente cuando tenga el pico Y pueda regresar a la tumba Que pasamos hace un rato Vendré y obviamente la verán Pero de aquí hasta que me den el pico No sé cuánto vaya a faltar Ahorita quiero ir al acampamento Para ver lo de las botas A ver el acampamento Está Acá señalame de una vez Porque quiero ver las botas Mejoras de fabricación Para mejorar más Se necesitan piezas Recursos Y habilidades Selecciona un arma de inventario Y presiona X Para entrar en la pantalla De mejoras Selecciona una mejora disponible Y mantén presionado A Para fabricarla Las mejoras se aplican Automáticamente a las armas Mejorando armas Mejora características de las armas Tales como Precisión Manejo Y capacidad de munición Una característica Puede ser mejorada Varias veces Ciertas habilidades Te permiten fabricar Mejoras más poderosas Por ejemplo Ahorita Creo que Nada más puedo hacer este Acá me falta piel La culata Para flechas De la cuerda del arco Permite una mayor velocidad De recarga de tiro Pues Ala Estas ya las Iremos haciendo En la marcha Pero que Quiero verlo de las botas No tiene suficientes recursos Puta Es que me gustaría Que medio aparecieran Para ver como son Quiero verlas Porque si las hago Y no me gustan De que Que caso tiene Estarán de acuerdo Pero si Vámonos Para allá Así que Ah Es que quiero Nadar más rápido Con el B Como hacía En el otro Si es para allá Si La cuerda No la voy a cortar Porque pues Para qué Miguel No me gusta esto Miguel ¿Dónde estás? Ay no Miguel Miguel ¿Dónde estás Miguel? No Tengo que ir para allá Supongo Aquí no las vengo Por la piel Cada parte del mundo Parece tener Su propia criatura Bípeda mítica Que habita en el bosque Por aquí Se le conoce Como el Sisimite El guardián del bosque Lo describen Como una criatura Grande Parecida a un mono Y se rumorea Que mata A los hombres Que ve Pero que a las mujeres Las lleva a su cueva Para aparearse ¿Eso de aquí no o qué? ¿Miguel? 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 Miguel? ¿Miguel? ¡Suscríbete! 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 No me voy a poner a matar pura mona ahorita Ahorita los que me preocupan eran jaguares, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es! Ay, joder Está funcionando Te salvaste Ay, güey Ah Suéltame 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 es que este capítulo lo estoy grabando este el día domingo 16 de septiembre pero este hace un ratito yo estaba grabando los últimos capítulos de la campaña de spiderman por cierto y pues éste pues obviamente usar los audífonos y la batería se bajó así que pues la campaña de spiderman ya la tengo toda grabada de hecho ahorita en estos momentos mientras estoy yo jugando se está subiendo los últimos capítulos van a ser 25 y va a haber una escena post créditos la última vez bueno el último vídeo se va a subir del día 2 de octubre así que ahí tienen gente el 2 de octubre acabamos la campaña de spiderman el final está muy bueno la pelea final no tanto pero el final está bueno o sea tengo que ir para allá si entonces antes de irme para allá quiero chequear de este lado ahí abajo no hay nada si ya vi algo que vi ahí suéltate ok no más eran recursos pero pues acá hay algo primero de agosto esta noche es imposible conciliar el sueño la selva está enfadada y la luna no coopera tan adentro en la selva la imaginación humana vaga sin límites en la oscuridad puedo escuchar la respiración irregular de la selva como su gruñido sacude la tierra bajo nosotros y como su maníaca energía hace crujir los árboles el cansancio se ha convertido en el líder de la búsqueda y siempre llega en el momento más inoportuno vi a papá dormitando al caminar apenas sujetaba el bastón nos quedamos sin comida y prácticamente estamos sobreviviendo por vallas recolectadas y agua de lluvia ambos somos demasiado persistentes como para darnos por vencidos me temo que la terquedad que nos trajo a este punto también podría ser lo que nos lleve a la tumba antes de tiempo ok por ahí puedo subir me pregunto si abajo también habrá cosas bueno si al parecer pero nada más es estas plantitas si porque no parece que haya nada más mapa actualizado secretos revelados ok hay un alijo de supervivencia ah se mueve demasiado alijo de supervivencia esto que es voy a agarrar ese alijo los documentos ya están acá me faltó un alijo ok ya ah 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 es que este juego si es mucho de explorar ah si que no traigo la pica ya me lo dejaste claro hace rato ah 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 de este lado ah necesito también la piolet, no sé, ni siquiera sé que es la piolet a ver hazla para que no esté queriendo yo se puede subir por algún otro lado creo es que cuando tenga la piolet, subo a ese árbol, paso por ahí, me trepo y bajo aquí entonces no tuvo caso, a ver, bueno sí por las cosas que agarré, pero nada más pensé que era un jaguar, de allá abajo vengo sí, de ahí abajo vengo ¡el avión! ¡Jonah! ¿estás ahí? creí que te había matado oye ¿sabes qué le pasó a Miguel? no sobrevivió ¿qué te pasó en el brazo? una especie de parásito busqué un poco de ajenjo, pero no crece en el área déjame ver oye, ¿qué estás haciendo? si lo dejamos ahí, luego será peor siéntate ¿tienes idea de qué estás haciendo? de hecho, algo muy parecido me pasó cuando era niña en Egipto no te mentiré, esto dolerá ¿crees que la tormenta de antes era la tormenta, la que estaba en el mural? no lo sé quizá debamos evaluar las cosas no presionarnos demasiado volando hacia esa tormenta no creí que fuera una tormenta tan fuerte, yo yo debí insistir en dar la vuelta te comprendo te concentras en un problema y todo lo demás desaparece Jonah yo oye te apoyo es mi decisión casi siempre pero si morimos ¿quién impide los cataclismos? ¿quién impedirá que triunfe la Trinidad? a veces siento que tengo que seguir avanzando y si no lo hago, yo defraudaré a todos pero, tal vez por tan solo unas horas, pudimos volver tal vez debería darle un nombre ¿cuál? Eli mi primo es igual de fastidioso que esa cosa hasta pronto, Eli ajá gracias hay que irnos si encontramos Kuwak Yaku descansaremos ahí suena bien ok y bueno gente, vamos a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy ya nada más creo que podemos ver el pueblo a través de las vides de allí vamos a aprovechar para sentarnos ¿cuál es la que te quedaras en el lugar del accidente? si estabas ahí quería que pudieras encontrarme tenía la pistola de bengala, así que sí creo que Miguel se dirigía hacia allá cuando pobre chico ¿cómo te las arreglaste para convencer a Eli? intentaba averiguar si el agua estaba limpia tengo mi respuesta ¿realmente crees en todo eso? ¿eso que dijiste sobre los cataclismos y el apocalipsis? creo que si es verdad es importante como para morir por ello o para que la eternidad mate ¿así que esto se trata de venganza? no no cuando tomé la llave también sentí un poder que me atraía hacia algo es real si sentiste un poder atrayéndote cuando tomaste la llave ¿está en tu cabeza ahora? no me dejó cuando Domínguez tomó la llave si es tan fuerte ¿cómo puedes saberlo? busquemos a Kuwak Yaku ¿de acuerdo? sí bueno gente ahora sí vamos a... si se tratara de venganza lo entendería ¿en serio? ¿no preferirías estar en un lugar cálido y seco con una cerveza quizás coqueteando con alguien? sí, claro no te lo puedes imaginar pero aún así lo entendería no es por venganza ¿ya me vas a dejar terminar el video? ya, parece que ya ahora sí, bueno gente vamos a dejar el capítulo hasta aquí este como ya tengo la pica no sé si ah no todavía no tengo el viaje disponible supongo que el que dice no disponible es para poder viajar entre las hogueras este o campamentos más bien sin dado caso de que el próximo capítulo me deje regresar a la primera al primer campamento pues me voy a ir directamente a hacer la misión de ahora la misión la tumba que estaba al inicio del video en dado caso de que no pues es porque voy a tener que continuar el viaje así que bueno gente espero que les haya gustado el video del día de hoy ya saben que si les gustó regámenme like compartan este video con sus amigos y yo los veré el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de show de Tomb Raider así que bueno gente nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video